No juzguen al verme tomar, perdonen si me ven llorar Es que busco con el licor, calmar un poco este dolor Yo sé que no regresarás, el tiempo no da marcha atrás Por eso quisiera al dormir, ya no despertarme jamás Me doy cuenta cuánto te amaba, pero nunca te lo decía Por eso es que ahogo mi pena, bebiendo en una cantina Sirva una copa y otra, y otra señor Razones me sobran para amanecerme, bebiendo licor de dolor Hoy me las pego, hoy me emborracho, beba conmigo señor cantinero Denme un tequila, sírvase un trago, no se preocupe que yo se lo pago Me han dicho que amar y perder es mejor que nunca haber amado Pero que hay de bueno en vivir, si tú ya no estás a mi lado Te juro mi amor fue sincero, y de esto mi Dios fue testigo Daría todo lo que tengo, por solo un minuto contigo Sirva una copa y otra, y otra señor Razones me sobran para amanecerme, bebiendo licor de dolor Hoy me emborracho, hoy me las pego, beba conmigo señor cantinero Denme un tequila, sírvase un trago, no se preocupe que yo se lo pago Sirva una copa y otra, y otra señor Razones me sobran para amanecerme, bebiendo licor ¡Gracias!